¡Suscríbete al canal! 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 Era la política de Estado a la época. Después de lo que sucedió, me empezó a tomarse malada. Una infección después de una otra y una otra. Y después, me ha diagnóstico un cancer. Todo mi cuerpo brudía. Desde los reinos hacia el bas. Estaba cubierta de ampulles y de plaies. La sensación de brudure estaba insuportable. Yo no me aguantaba. Dios, s'il te plait, prends-me de aquí. ¿Por qué doigas-je souffrir así, día y día y día? ¿Por qué tengo mal todo en mi cuerpo? ¿Por qué tengo mal al cerebro? ¿Por qué me ha preguntado a mis hijos de me dar un pozo para que yo en prensa y en meure? ¿Nos avíamos un pozo que se repondía sobre las pombas de tierra? ¿Dóndez-me un pozo y du maté? Y dije a mis hijos. No. L'un de ellos entendía todo. No, 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 no. ¿Cuándo me voy a 30 días? ¿Quién va ałos台灣 o su hermano? La vida de mi hijo. No puedo no게 la jijanga. No me ha cambiada así. Ni más. Io no me voy a funcionar. publicó las entrevistas sobre la esterilización forzada, los habitantes de las comunidades no comprenaían lo que sucedió. Esto a touchado los pueblos más pobres y no había casi nada de escuelas. Los gente no entendía nada, nadie les explicó. Son los documentos del Ministerio de Salud que evocan las campañas de esterilización forzada. En el espacio de 7 meses, 64 831 femmes estaban esterilizadas, lo que representaba 43% del gobierno. Algunos médicos se plaigaban de hacer trop de operaciones, que esto era imposible. El personal médico estaba apoyado de manera diferente, a veces en dinero, a veces en denrées alimentaires. En algunos casos, alimentos en otros casos, digamos. Voilà une statistique officielle. D'après ces données, 314 615 personnes ont été stérilisées entre 1993 et 1999. Una tranche de delitos de la Trabajo de la Trabaja de patiente 또 mini17 habituот FW-2. La Trabajo de la Trabajo de los emociones y otrosма protesta,issant, Gracias por ver el video.